Así que esta es la nueva libertalia Apesta igual que los agujeros que he saqueado este año Eh, y esa miradita, es que te has enamorado Coño, le pasan las voces Sí, de tu guerrera Bienvenidos a Nassau Caballeros Donde cada uno pone su grano de arena ¿Por qué siguen hablando? Ni que fuera un puto monasterio Creíamos que Nassau era un lugar en el que los hombres hacían lo que querían ¿Cómo impedir que los demás hagan lo mismo? Sí Se ha rayado, tío Es como si fuese cámara lenta Bendito y coleando ¿Y qué hay de esa imponente sotabarba que te has dejado? ¿De qué sirve una bandera negra si se tiene una barba negra? Caballeros, ¿qué os trae por el norte? Se rumorea que el mismísimo gobernador de Cuba espera un cargamento de oro de un fuerte cercano Hasta entonces no nos queda otra Que esperar aquí sentados Con que el gobernador Torres, ¿eh? Suena prometedor Bienvenido a Nassau, Capitán Bane O bien se han rayado las voces o se han rayado la cinemática Se ha rayado, tío O sea, lleva como la cámara lenta Reclutar tripulación La puedo reclutar yo por mi cuenta, no te preocupes ¡Soltad el ancla! Dime ¿Qué harás con tu parte del botín que le robemos al gobernador Torres? ¿Volver a África como todo un rey? No puedo volver a un lugar donde nunca estuve Nací en Trinidad Esclavo desde siempre Pero allí no te sentirías más como en tu casa? ¿Te sentirías tú como en casa en París? Llevas razón Con esta tez y esta voz ¿En qué otra parte del mundo podría sentirme tan cómodo? Este país es mi mejor alternativa Este país llamado Yagdor Donde conozco a todos y todos me conocen Y trabajamos juntos No siempre por amor, sino Para mantener el país a flote Creo que te entiendo Naveguemos, pues ¡Por los tripulantes del Yagdor! Pues bueno gente Hay que tomar el fuerte Y acabo de sangrar medio riñón Para comprarme las pistoleras No es el primer fuerte que hago Ya he hecho dos Muchísimo más difíciles que este Este solo tiene dos torres Pero vamos No nos confiemos Mira además tienen un bergantín A ver POM POM Eso lo puedo tumbar con el Lo que me preocupa Es el bergantín Este es muchísimo más fácil Que los otros Voy un poco ya ciegas Vale, ya está Ahora hay que entrar Y está aquí Torres Sí, pero espérate Que tenemos el bergantín Que nos viene a aplacar Además Eso es ponte en medio Majete Bueno, pues primero de todos Vamos a abordar A estos buenos hombres Por ponerse en medio A abordar Voy a aprovechar El cañón ligero Que por cierto También lo hemos mejorado A ver si estoy en cuenta Es azul No es azul Joder Viva mi dislexia Mi dislexia Otra Mi daltonismo A ver si ha vuelto amarillo A ver si te estoy pegando Hijo mío Te estoy pegando Pues recibe Pues ya está Que rápido ha sido este bergantín Ganamos tripulación Tres de tripulación Y ron y azúcar Y ahora sí Ahora vamos al fuerte A por Torres Dudo mucho Que ya Se acabe la secuencia Con Torres Porque O sea Estoy en la secuencia Cinco Creo Vale Vamos a tomar el fuerte Tengo cuatro pistolas Y me las voy a dejar equipas A ver Por aquí Vamos a tomar el fuerte Tralara Uff Aquí se ha liado Parda Bueno Hay que pasarle a los soldados Porque están aquí Pegándose dos Hasta el rato No tienen más Bueno No quería morir Vale Ahora nos dan la sala de operaciones Y en esa sala de operaciones Está el jefe A ver A ver Hijo mío ¿Qué haces? En esta sala Está el jefe Del fuerte Y creo que está La torres Así que vamos a decirle Hola Vaya hola Su excelencia Me dijeron que estaría aquí Conozco tu rostro Pirata Pero antes tenías un nombre falso Ah sí Lo recuerdo Era Duncan Walpole Lo echo de menos Dígame ¿A qué se dedica un gran maestre templario en su castillo? Preferiría Preferiría no decirle Y yo preferiría no cortarle la lengua y dársela de comer Hace dos años ofrecimos una recompensa por el sábado Ahora alguien lo ha encontrado Este oro es un rescate ¿Quién ha sido? Un esclavista llamado Lawrence Prince Vive en Kingston Nos gusta esta historia Torres Y queremos que la concluya Pero lo haremos a nuestra manera Con su oro Y con usted Ataca fuerte con el mortero Y asesiona en carrera al oficial Pues ni una cosa ni la otra Ni me entera Así que como no te ponen Bueno aquí está The Wallet Estamos en Kingston Para ir a por el tío ese Vendedor ambulante Este es el plan Torres se reúne con Prince Lleva una parte del rescate Y le dice que el resto está por llegar Cuando veamos al sabio Tú traes el resto del oro Haces el cambio y te vas Yo estaré vigilando cerca No tengo Y lo planeaste tú Solo arriesgándote a perder la confianza de tu gente Me enferma pensar que puedas negociar con ese esclavista Vamos amigo Cuando tengamos al sabio Cuando tengamos al sabio seremos ricos No si el maese Kid llega hasta él primero ¿Kid? Por Dios Ha venido a asesinarlo Edward ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Sigo a estos hombres hasta el sabio Espera hasta hasta que aparezca ¿El sabio está aquí? Sí He tenido una respondencia directamente a este De acuerdo Dios Guardaré mi hoja por un tiempo Pero no por mucho Yo pensaba que habríamos matado a Torres ¿Ves? Buah pura que no me vean ¿Cuánto hace de nuestro último encuentro señor Prince? ¿Un año? 18 meses La primera vez que me describiste a este tal Roberts Fue en noviembre de 1715 Ah Sí Mucho ha llovido desde entonces Por ejemplo Ya nadie me Ah No lo sabía Ah Mucho ha llovido desde entonces Por ejemplo Ya nadie me llama gobernador Dejé ese cargo El año más Veo muchas iglesias en 15 Por fin se han decidido los ingleses a convertir a sus esclavos al fe cristiano No lo sabía No lo sabía No se han decidido los ingleses a convertir a sus esclavos al fe cristiano No se han decidido los ingleses a convertir a sus esclavos al fe cristiano Equivaldría invitar al ganado a tu mesa No se han decidido los ingleses a convertir a sus esclavos al fe cristiano No se han decidido los ingleses a convertir a sus esclavos al fe cristiano Vamos esclavo Aguanta el castigo corporal como un hombre ¿Ahora quiere que sea un hombre? Si lleva 30 años impidiéndome serlo El razonamiento me consterna, Prince Todos los hombres provistos de alma e inteligencia merecen respeto y una oportunidad Ah, españoles Vuestros vínculos con los poros han diluido vuestra sangre y os han ablandado Con esto no quiero decir que crean la igualdad natural de todas las razas o sexos Sin duda, los hombres más aptos deben gobernar Pero la práctica de la esclavitud no conduce a nada provechoso A corto plazo resulta rentable, sí Pero a la larga, esta práctica nos hará víctimas de nuestro propio éxito Ah, pero tú y yo, ancianos como somos No viviremos para ver ese desgraciado día Así que, ¿qué más da? Estoy concentrado, por eso no hablo Mierda Uff Aunque solo sea por la virtud Aunque solo sea por la virtud Machos, se repiten de un rato las conversaciones Uff Es cierto todo lo que se dice de ti Fuiste gobernador en Florida durante un tiempo Sí, así es Desciendo de una familia con varios funcionarios y muchos políticos Siempre me ha tentado la idea de entrar en política Pero creo que tengo demasiado dinero Y ya soy demasiado viejo Casi me pillan Hablando de todo un poco, Prince Me han dicho que estabas con Henry Morgan el día que saqueó Panamá Vaya, vaya, vaya su normalez Hablando de todo un poco, Prince Me han dicho que estabas con Henry Morgan el día que saqueó Panamá Fue en 1671, ¿verdad? Sí, es cierto Pero no sobreestimemos el honor que se fragua y gana en el campo de batalla Aquella escarabuza fue terrible Y supuso una gran pérdida de dinero y recursos Tardé muchos años después de aquello En emainar mi espada a cambio de empresas mucho más seguras y rentables Así es como se gana dinero de verdad Y deja que te diga algo El honor que se compra Se disfruta más que el honor que se gana Aunque no dure tanto Estoy cansado de caminar Falta mucho No, es justo ahí Sabes, debemos estar aquí No confío en los templarios más de lo que tú confías en mí De saber que eras tan beleidoso Te habría traído un ramo de flores No sé por qué me molesto Por el dinero, supongo Por la obscena cantidad de dinero ¿Dices que has venido solo, Torres? Solo no, sin compañeros He llegado a bordo de un bergantín mercantil británico Es el momento No, no hasta que veamos al sabio Aquí no nos ve nadie, Torres Quiero ver el dinero Esto es solo una parte del rescate El resto está cerca Me apena mucho traficar con un hombre de mi propia raza por dinero, señor Torres Dime de nuevo ¿Qué ha hecho ese tal Roberts para ofenderte tanto? ¿Es esta alguna forma de piedad protestante que desconozco? Puede que otro día ¿Cómo? ¿La próxima vez Comprueba que no nos siguen ¡Prendedlos ya! Pues toca pelear ¿Has aluinado mi casa, Ken? Por una causa mejor Ufff Ahora atravieso con la espada Atrapa a Kit Que cabro Es rápido el tío Detengo Maldito seas inútil, quítame las manos de encima No puedo dejar que mates a esos hombres No hasta que encuentre al sabio Llevo unas semanas siguiendo ese cerdo Y mira por donde hoy me encuentro No con uno, sino con dos de mis objetivos Y tú me los arrebatas Paciencia, hombre Tendrás a tus presas Cuando encuentre al sabio Me ayudarás a matar a Prince ¿Entendido? No me enteré siquiera de que había objetivos A ver, Kit Sin tripulación Empezar misión ¿No sería mejor vernos en una taberna? Vine a Kingston persiguiendo a un hombre No estoy aquí para emborracharme Podríamos unir nuestras fuerzas Tú quieres a Lawrence Prince Y yo a su prisionero También vamos tras el sabio Edward Mira con quien te metes Que gane el mejor, pues Esos guardias patrullan la propiedad de punta a punta Me parece que usan campanas para dar la voz de alarma ¿Lo ves? Allí Tendremos que inutilizarlos antes de avanzar más Con tantos hombres alrededor No podemos confiar solo en el sigilo Yo haré lo posible por distraerlos y llamar su atención Mientras tú tratas de liquidarlos ¿Listo? Sabía que era una tía No te llamas James, ¿verdad? No todos los días Vamos Bueno, vamos a coger la Atalaya, no me salió la palabra ¿Qué es exactamente lo que tenemos que hacer? Desactivar tres alarmas y usar dardos Si ves a Prince antes que yo Mátalo y quizá obtengas una recompensa por ello Vaya mierda, me van a venir Maldita sea Pero si eres una mujer Dios, Edward Es que acaso tenía que explicártelo He venido a hacer un trabajo Ya tendrás tiempo de burlarte de mí Se ha suicidado, es muy subnormal Se ha suicidado, es muy subnormal A dormir, majo Fuera campana Mierda Mierda, me ha gastado un A ver, así llamaré la atención de los otros ¿Cuáles serán los objetivos secundarios? Dardos enlaquecedores con los brutos Y narcóticos con los artilleros Mierda, me ha gastado un poco Fuera campana Fuera campana Ya tengo un objetivo secundario cumplido Me falta usar un enloquecedor con un brutos Aquel de allí parece un brutos No sé que lo voy a usar Sí, era un brutos Voy a darle refuerzos Dos Contra dos Un poquito duran, tío No, es que se pira por su lado No, o sea, la saboteo la última campana Vas a venir, ¿verdad? Ahí te queda Ahí te queda ¿Vale? Vale ¿Qué soldados más mancos que queréis que os diga? Quiero darle con el doping este. Igual le malgasta un poco. ¡Gracias! Ya tengo que ir por arriba. ¡Gracias! 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 A ver que se mueva. Pero verás como se mueve justo cuando voy a entrar yo. Hola, ¿qué hace? Adiós. Ah, mira, ¿no? Se acabó. Pero no podéis manejarlo. Te equivocas sobre mis motivos, viejo. Solo busco algo de dinero. Como yo, chico. Como yo. Aquí arriba, Kenway. Lo he encontrado. Me acuerdo de ti. El templario de La Habana. No soy un templario, amigo. Solo era una treta. Estamos aquí para salvar tu pellejo de ese esclavista. ¿Salvarme? Trabajo para el señor Prince. Entonces creo que sirves al amo equivocado. Planeaba entregarte a los templarios. Uno ya no puede confiar en nada. Qué cabrón. ¡Roberts! Pues me tengo que ir cagando hostias. Voy a ver. Tiene una bomba de humo. ¡Aaah! Ahora el jagdome una vaca. ¡Venga, que cabrón! la puta ¡Alarm! 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 Creo que nunca antes se tiran tantas bombas de humo. Madre mía, verás, estate que no vienen los dos. ¡Hala! ¡Anónimo! Hasta que aquel de allí al fondo no se canse de buscarme. Tu hombre ha vuelto a escapar, ¿eh? Sí. Roberts es un diablo con una insólita aversión por la amabilidad. Supongo que hoy he perdido a dos hombres. Dime, ¿cómo te llamas realmente, chica? Mary Reed, para mi madre. Y también para mis amigos. Ni una palabra a nadie. O te despojaré de tu hombría. ¡Uh! ¡Uh! Yo creo que con esto habrá concluido la secuencia 5, creo que es. Pero hay una forma de averiguarlo. Si pega un salto de esos raros. O no. Pues bueno chicos, antes de irme de Kingston, aquí tenemos una caza templaria y no me había dado ni cuenta. Así que vamos a hacerla. Habrá otro asesino aquí. Correcto. El asesino cimarrón. El asesino cimarrón. ¿Qué quieres inglés? Soy Edward Kenway. Vengo a avisarte del peligro. Y soy Gales. Todos sois iguales. ¿Por qué has de advertirme? Mi vida está llena de peligro. Quizá yo sea el responsable. Me debes una. De hecho, me vendría bien tu ayuda para liberar algunos amigos. Querrás decir esclavos. Hermanos. Guerreros. Esperanza de cimarrones. No es un asunto que me incumba, amigo. Necesito que te mezcles con tus compatriotas. Busca pistas sobre el paradero de mis amigos. Bueno. Veré qué puedo hacer. Escucha a los guardias. Están aquí al lado, menos mal. Joder, tengo la garganta ya fastidiada. Pasa guardia. Y después me dio de baja. Sin paga. Por embriaguez. Presunta embriaguez. Solo tenía que escoltar al hombre al norte. No. Al sur. Norte. Sin duda era al norte. Si vas borracho ya. Hasta el almacén. Eso. El almacén. En cualquier caso es un esclavo. Que lleva grilletes. No es que vayas aquí. Tenía que haber ido desde los tejados. He 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 he. He 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 he. Bueno tío. O sea. Gracias a los putos bugs de los personajes. Ha pegado una media vuelta. Ni que estuviese bailando. Y me ha visto. Tócate a los juegos. Vale. Otra vez. Voy a escucharlos desde arriba Mierda Venga, tío, y me puede ver, ¿sabes? ¿Será posible, tío? Mirad, otra vez Con su puta media vuelta ahí No, es que esto ya han terminado Eso por pillarme antes Otra conversación de guardias Estos no me han revelado dónde están sus amigos Encima me han pillado 31 metros Aquí ¿Para qué? No lo sé Para dar un castigo ejemplar o algo así ¿Qué? ¿Ves lo que hice? ¿Es que tiene que haber un motivo? A veces es preciso dar un escambiente Cuánta razón llevas Aquí hay tres tíos Me puedo camuflar entre estos No me podéis ver Estoy aquí camuflado Sin hablar Y con espadas y pistolas Atrapar Atrapa uno de los guardias Atrapado ¿Tienes la información que busco, amigo? No He oído hablar de los tuyos Asesinos No me hagas daño Solamente estoy buscando a un esclavo ¿Sabes de alguien a quien retengan En particular? Por favor No me mates Mi esposa Eh, hijos Vamos Dime lo que sabes Mira cerca del molino ¿Ves? Ya que era fácil Ahí ya está Misión completada Pues ahora